Diez huevos en la cama y el pequeño dijo ¡Daos vuelta! ¡Daos vuelta! Se dieron vuelta y uno se cayó ¡Nueve! Nueve huevos en la cama y el pequeño dijo ¡Daos vuelta! ¡Daos vuelta! Se dieron vuelta y uno se cayó ¡Ocho! Ocho huevos en la cama y el pequeño dijo ¡Daos vuelta! ¡Daos vuelta! Se dieron vuelta y uno se cayó ¡Siete! ¡Siete huevos en la cama y el pequeño dijo ¡Daos vuelta! ¡Daos vuelta! Se dieron vuelta y uno se cayó ¡Seis! Seis huevos en la cama y el pequeño dijo ¡Daos vuelta! ¡Daos vuelta! Se dieron vuelta y uno se cayó ¡Cinco! ¡Cinco huevos en la cama y el pequeño dijo ¡Daos vuelta! ¡Daos vuelta! Se dieron vuelta y uno se cayó ¡Cuatro! ¡Cuatro huevos en la cama y el pequeño dijo ¡Cinco huevos en la cama y el pequeño dijo ¡Daos vuelta! ¡Daos vuelta! Se dieron vuelta y uno se cayó ¡Tres! ¡Tres huevos en la cama y el pequeño dijo ¡Cinco huevos en la cama y el pequeño dijo ¡Daos vuelta! ¡Daos vuelta! Se dieron vuelta y uno se cayó ¡Cinco huevos en la cama y el pequeño dijo ¡Cinco huevos en la cama y el pequeño dijo ¡Daos vuelta! Se dieron vuelta y uno se cayó. ¡Uno! Un huevo en la cama y el pequeño dijo ¡Daos vuelta! ¡Daos vuelta! Se dieron vuelta y uno se cayó. ¡Cero! Las ruedas del bus girando van, girando van, girando van. Las ruedas del bus girando van por la ciudad. Las ruedas del bus se abren y cierran, abren y cierran, abren y cierran. Las ruedas del bus se abren y cierran por la ciudad. Los limpia para brisas salten suiz, 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 suiz. Suiz, 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 suiz. Los limpia para brisas salten suiz, suiz, suiz por la ciudad. Los barrios del bus se entienden y apagan, se entienden y apagan, se entienden y apagan. Los barrios del bus se entienden y apagan por la ciudad. Los barrios del bus se entienden y apagan, se entienden y apagan, se entienden y apagan por la ciudad. La gente en el bus sube y baja, sube y baja, sube y baja. La gente en el bus sube y baja por la ciudad. Los barrios del bus se entienden y apagan, se entienden y apagan por la ciudad. La gente en el bus se entienden y apagan, se entienden y apagan, se entienden y apagan por la ciudad. Las ruedas del bus se entienden y apagan, se entienden y apagan por la ciudad. Las ruedas del bus girando van, girando van, girando van las ruedas del bus, girando van por la ciudad. ¡Ey! Yo conozco una vecina que ha comprado una gallina Que parece una sardina enlatada Tiene las patas de alambre porque pasa mucha hambre Y la pobre está todita desplumada Pone huevos en la sala y también en la cocina Pero nunca los pone en el corral La gallina, juleca, es un cazo singular La gallina, juleca, está loca de verdad La gallina, juleca, ha puesto un huevo, ha puesto dos, ha puesto tres La gallina, juleca, ha puesto cuatro, ha puesto cinco, ha puesto seis La gallina, juleca, ha puesto siete, ha puesto ocho, ha puesto nueve ¿Dónde está esta gallinita? Déjala, la pobrecita, déjala que ponga diez Yo conozco una vecina que ha comprado una gallina Que parece una sardina enlatada Tiene las patas de alambre porque pasa mucha hambre Y la pobre está todita desplumada Pone huevos en la sala y también en la cocina Pero nunca los pone en el corral La gallina, juleca, es un cazo singular La gallina, juleca, está loca de verdad La gallina, juleca, ha puesto un huevo, ha puesto dos, ha puesto tres La gallina, juleca, ha puesto cuatro, ha puesto cinco, ha puesto seis La gallina, juleca, ha puesto seis, ha puesto ocho, ha puesto nueve ¿Dónde está esta gallinita? Déjala, la pobrecita, déjala que ponga diez Ho, ja, 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 ja ¡Gracias!